¿Alguna vez te has preguntado a qué huelen los Smiling Criders? Estos pequeños animales de peluche que salen en el capítulo 3 de Poppy Playtime y son súper aterradores pero también adorables. Te cuento, pero primero suscríbete si no, no te cuento nada. Peaky Piggy, huele a limón, naranja, mandarina y cítricos. Además es el más juguetón y entusiasta de todos. Kicking Chicken, huele a yang yang que es una flor amarilla que huele muy dulce. Además de que Kicking Chicken es el más tranquilo de todos. Hoppy Hopscotch, huele riquísimo a menta. Él es el que tiene más energía de todos los Smiling Criders y también es mi favorito. Que como no, sí es un conejo. Dog Day es el perrito naranja que huele a vainilla y es el líder de todos los Smiling Criders por ser el más fuerte y alegre. Crafty Corn, huele a jasmine que es esta flor blanca y es muy creativo. Bubba Bubba Pant, huele a citronela que es un olor medio a limón y es el más brillante de todos y el más atento. Bobby Beer Hawk, huele a rosas y es la más amable y solidaria de todos. Y por último, Cat Nap, huele a lavanda que es esta flor morada y libera un gas rojo que duerme a todos. Dale like y comenta cuál es tu favorito.